Amigos aficionados de los Tigres de Quintana Roo, soy Álvaro Morales, les mando un fuerte saludo deseándole todo lo mejor a todos ustedes y al equipo, por supuesto, para la temporada 2017. Los seguimos con muchísimo gusto, siempre estamos al pendiente de todos ustedes, por supuesto. Así que, desde la Ciudad de México, mi más sincero apoyo a la fanaticada y al equipo de los Tigres de Quintana Roo. Saludos y Dios los bendiga.